Señoras y señores, cuquitos todos, La Habana celebra sus 500 años y se viste de gala. Nada más y nada menos el evento más trascendental va a ser la visita de los Reyes de España. Mi pregunta ante todo esto, que saben que siempre me hago una gran pregunta, es ¿qué le estarán diciendo los niños de quinto grado en estos momentos sobre los Reyes de España? Cuando dan Historia de Cuba. No, y deja que vayan a los caídos.